Es un honor tenerte acá en la oficina de comunicación del Instituto Balciro. Nosotros miramos al JPL como un ejemplo, así que tenerte acá es como un sueño cumplido. Bueno, es un honor para mí estar acá. ¿Cómo es trabajar en el JPL? Mirá, en cierto modo es un ambiente que les resultaría familiar a ustedes, porque es académico, porque como dependemos de Caltech, es el único centro de la NASA. La NASA está organizada en diferentes centros que están geográficamente distribuidos. Todos conocen Houston, el Johnson Space Center en Houston, Kennedy Space Center en Florida, y el JPL está, hay varios más, y el JPL está en Pasadena, en la área de Los Ángeles. Pero es distinto al resto de los centros de la NASA en que depende de Caltech. Es decir, que la NASA tiene un contrato con la Universidad de Caltech para operar el JPL. Entonces, tenemos una conexión más con el mundo académico, que hace que uno se sienta un poco más como una universidad. Y la onda es así, digamos, ese tipo de más académico y más relajada. Así que en ese sentido, los estudiantes acá de Balcero se sentirían muy cómodos, porque ese estilo, obviamente se trabaja muy duro, ¿no es cierto? Pero se trata de ser informal, pero eficiente, obviamente. Si no, no podríamos hacer las misiones. Trabajás hace más de 30 años allí. ¿Cómo ingresaste? ¿Cómo fue que llegaste a que te seleccionaron para entrar? Es una larga historia. Puedo decir que empezó bajo los cielos patagónicos de Villa Regina, cuando ya de chico ya tenía pasión por la ingeniería, ¿no? Y mi padre me enseñaba las estrellas. Íbamos a la tranquera, donde se veía al lado de las barras, se veía un cielo hermoso. Y me enseñaba las estrellas. Él era ingeniero civil, así que para hacer caminos en la Patagonia se tenía que guiar por estrellas. No existía el GPS en aquella época. Así que conocía las constelaciones, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue mi primera entrada a mar, digamos, al cielo, al universo, ¿no? Y después el proyecto Apolo vino primero y después vino el proyecto Viking, que justo yo estaba en Villa Regina en vacaciones de invierno cuando aterrizó. Y esa mañana cuando fui al pueblo, que se hacían las compras siempre, pero a la mañana fui al kiosquito ahí donde comprábamos los diarios, en el diario Río Negro tenía la foto de la patita de la sonda en la superficie de Marte. Y ahí, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto? Así que, bueno, el próximo paso es, bueno, ¿cómo hago eso, no? Y mi padre sugirió, mira, andás a la universidad. ¿Tenías chances de ir allá? ¿Tenías familia? No, no tenía nada, y mi inglés era bastante precario, sabía todo lo que pensé en el colegio, toda la gramática, pero no podía hablar y menos escuchar. ¿Habías ido a un colegio técnico? Había ido al colegio técnico, al Pío Nono. Así que en esa parte me sentía muy bien preparado, la matemática, la física, la electrónica, pero tenía el inglés, a pesar de haberlo estudiado toda mi vida, tenía muchos problemas. Por suerte, mi padre, lo que sí tenía a mi favor era que mi padre me podía costear los estudios. Así que terminé el colegio secundario en diciembre y en enero ya partí para Estados Unidos sin un plan concreto a buscarle la vuelta y logré que me aceptaran en Syracuse University. Fracasé en entrar a Cornell, que es una universidad muy prestigiosa, no me aceptaron. Por un momento parecía que toda la aventura no iba a durar ni un año, pero le encontré la vuelta que me aceptaran en Syracuse University y donde saqué muy buenas notas y después pude aplicar a varias universidades y me aceptaron en el MIT, en Stanford y Carnegie Mellon elegí el MIT porque ahí es donde habían desarrollado el sistema guiado en agregación y control para Apolo. Así que quería estudiar con esos profesores que habían participado de Apolo. Y después una vez que estás ahí, digamos, y te graduás de una universidad como el MIT, los centros de la NASA e incluso también las industrias privadas van a buscar estudiantes. Así que cuando se presentó el JPL yo me puse el traje con corbata. Nadie usa traje con corbata en JPL, pero yo no sabía. Y me entrevistaron, después me pagaron un viaje en avión y me hicieron otra entrevista y me ofrecieron un trabajo. Y es el único trabajo que he tenido. Y bueno, después vinieron los rovers, todo el Spirit, Opportunity, la misión Magallanes-Cassini, a Venus, a Saturno, la misión Pathfinder. ¿Cómo vivís esto de ir a Marte, enviar un robot, robots, rovers? ¿Cómo es trabajar de ingeniero, de robots que van a Marte? A veces a uno le cuesta, estás trabajando en eso, ¿no? Y a veces con toda actividad humana hay momentos de grandes frustraciones porque todas estas aventuras están hechas por seres humanos y nunca estamos todos de acuerdo en todo y siempre hay dificultades, problemas de presupuesto, ¿no es cierto? Y de vez en cuando tenemos que decir, bueno, cuando estamos medio con el alma un poco en el piso, recordemos lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en poner una sonda en la superficie de Marte. Muy cool. Entonces eso nos vuelve a recargar las baterías, el objetivo y poder superar todas las cosas, digamos, que por ahí no son tan agradables, ¿no? Pero el objetivo siempre está ahí. Y uno se acuerda, después de haber tenido la primera, digamos, experiencia, ¿no? Y ver un vehículo aterrizar en Marte que uno tuvo algo que ver, es una experiencia que uno nunca se olvida y te ayuda para la próxima y la próxima, ¿no es cierto? Pero eso no es todo fácil y divertido, ¿no? Porque tiene como todas las cosas difíciles en la vida, pero tiene una gran reencompensa al final, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos permite superar todas esas dificultades. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que, quizás ya lo respondiste, pero sintetizando, ¿qué es lo que más te gusta de la ingeniería? Me encanta enfrente a un problema, siempre digo, nunca estoy tan feliz y miserable al mismo tiempo cuando tengo un problema que resolver, ¿no? Es decir, porque por un lado, feliz porque me gusta y miserable porque es trabajo, ¿no? Es decir, es a veces desvelos, pasándote toda una noche mirando al techo, tratando de buscarle la vuelta. Y lo que más me da en el trabajo, digamos, en resolver problemas, que nunca ocurre, no siempre ocurre, pero cuando ocurre me da tremenda cantidad de placer, es poder llegar a la base del problema, ¿no? A las raíces del problema. Muchas veces los ingenieros, y siempre estoy, ahora que soy uno de los, digamos, de los que tienen más experiencia, para no decir de los más viejos, veo que los ingenieros jóvenes saltan a buscar soluciones antes de entender el problema, ¿no? Es decir que, y por ahí hay soluciones, pero son soluciones que simplemente tratan a los síntomas del problema y no a la raíz, ¿no es cierto? Y para mí lo más, lo que más me divierte es tratar de buscar cuál es la raíz de ese problema, que cuando vas, pues muchas veces cuando vas a la raíz del problema, la solución es mucho más simple, incluso la solución aparece sola, es cuando le encontrás la raíz del problema. Bueno, no siempre ocurre así, pero cuando ocurre eso, es lo que más me apasiona, pero es un struggle, como si una lucha a buscar esa, tiene que haber una razón detrás de este problema difícil, algo que es sencillo, ¿no es cierto? Una vez que le sacas todo lo de arriba y está ahí abajo la raíz del problema y la solución vienen juntas, ¿no? Eso es lo que me gusta de la ingeniería. Bien, está el debate, viaje tripulado a Marte, no debate, pero... No, no, sí. Le pedí que comentabas en una nota que decía, está todo el mundo preocupándose por ir a Marte, pero tendríamos que llegar a la luna de nuevo. Claro. Primero. Sí, sí. Yo igual hace varios años atrás, hace 15 años, hice una nota que el título era la luna será el trampolín del viaje al mar. Sí. Algo así era, ¿no? ¿Cómo pensás que van a ser los próximos años con respecto a los viajes tripulados? No ya no robots, sino... Tripulados, sí, sí. Bueno, en primer lugar, sí, hay una tensión y no estamos todos de acuerdo en cuanto al valor de los vuelos tripulados. Hay muchos que piensan que las misiones robóticas es todo lo que deberíamos hacer. Yo no estoy de acuerdo a eso. Me parece que una combinación de ambos es importante porque el ser humano tiene ese deseo, ¿no es cierto?, de ir en forma personal a explorar diferentes mundos. Primero este mundo y ahora otros mundos. Y me parece que tal vez no se puede explicar por qué, pero es una tendencia que nos ha redituado toda la vida. Cuando se han ido, ¿para qué te vas para allá? Y no sé, pero yo voy para allá. Y después descubrís América o descubrís algo descubrís, ¿no? O venís a la Patagonia y descubrís el lago Mascarri, Bariloche, todo lo que sea, ¿no? Es decir que para mí es un instinto humano fundamental y tiene que ser parte también de explorar otros mundos, ¿no es cierto? En cuanto... Claro, la Luna fue fácil relativamente, ¿no es cierto?, comparado con Marte. Marte es muy difícil. El problema es que aquellos que quieren ir a Marte derecho, sin pasar por la Luna, ¿no es cierto?, porque son fanáticos de Marte y dicen, ya hicimos la Luna, al final terminamos con nada, porque es un salto demasiado grande. Así que, finalmente, la NASA, los Estados Unidos, ahora hay un consenso, ¿no es cierto?, importante porque envuelve a los políticos, ¿no?, que es lo que ponen los recursos. De acá hay que ir primero a la Luna y aprender a vivir de los elementos de la Luna, ¿no es cierto?, porque en la Luna también no lo necesitas tanto, pero para Marte lo vamos a necesitar. Así que la Luna sería un lugar para probar, es decir, cómo podemos hacer combustible de los materiales de los elementos que ya están en la Luna, ¿no es cierto?, y construir una infraestructura, ¿no es cierto?, para ir a la Luna, que después sería más fácil hacer el puente a Marte. Así que hay una oficina dentro de la NASA para asegurarnos de que esto no sean simplemente palabras, que se llaman Moon to Mars, es decir, que hay ya un grupo ya asegurándose que todas las actividades de la Luna que se están haciendo tengan una proyección hacia Marte, a pesar de que el objetivo inmediato es la Luna y no Marte. Y la gran diferencia también con respecto al programa Apolo es que ahora el sector privado también está apoyando fuertemente, ¿no?, y hay un trabajo en equipo con el sector... Exactamente, es decir, que es algo sutil, porque aún en el proyecto Apolo, la NASA trabajaba con la industria privada, ¿no es cierto?, se hacían licitaciones, pero el diseño era de la NASA, ¿no es cierto?, así que la licitación era para construir la arquitectura elegida por la NASA, ¿no es cierto?, y eran contratos, digamos, cost plus, que le dicen, es decir, que si costaba más, el gobierno le daba más plata a las compañías, y ahora la modalidad es distinta. Eso funcionó, si fuera la Luna, todo perfecto, ¿no es cierto?, incluso es la misma modalidad que están haciendo ahora para construir este cohete que es tipo Saturno V, el SLS, Space Launch System, y Orion, que es una nave, una cápsula, también está construida de la vieja manera, pero la NASA, eso simplemente pone astronautas en órbita a la Luna, para transportarnos a la Luna y traerlos de vuelta a la órbita, la NASA hizo una licitación para un servicio, es decir, que la NASA no dice, quiere que construyan esta nave espacial, dicen, yo quiero pagar tanto por un viaje a la Luna y vuelta, ¿no?, pagan el servicio y las compañías privadas son dueños del hardware, ellos ponen el taxi, ellos diseñan el taxi, ¿no es cierto?, y lo operan, y ponen plata de ellos también, lo cual es importante, porque entonces tienen, le decimos, skin in the game, ¿no?, tienen participación y si les va mal, ellos también, digamos, pierden plata. Y también la idea es, la NASA le dice, busquen a otros customers, otros clientes, no solamente la NASA, porque a la NASA le conviene que ellos vendan esos servicios a quien sea, a otros países, el turismo espacial, por ejemplo, el turismo espacial, porque eso hace que las compañías privadas sean más saludables y puedan bajar los costos para la NASA, así que es una forma nueva de operar con el sector privado que se empezó con el reaprovisionamiento de la estación espacial, que lo hace SpaceX. ¿Se viene toda una nueva era de viajes al espacio? Sí, yo creo que sí, porque los costos están bajando, ¿no es cierto?, porque hay nuevos, justamente, hay estas nuevas New Space, que les llaman compañías como SpaceX, y ahora está Blue Origins, que es de Bezos, que están desarrollando nuevas tecnologías, por ejemplo, SpaceX utiliza cohetes reusables, la primera etapa, y ha bajado los costos en forma dramática, ¿no es cierto?, y a medida que bajen los costos, hay más oportunidades. Y hay otras innovaciones, por ejemplo, estos que se llaman Ride Share, que se dan cuenta que un cohete, que por ejemplo la NASA o el Departamento de Defensa, necesita poner un satélite grande en el espacio, con un cohete caro, ¿no es cierto?, pero el cohete tiene capacidad para más, ¿no es cierto?, para llevar en el baúl un poco más, entonces la gente pone ahí CubeSats, les llaman, que hoy en día hay chicos en colegios secundarios enseñando CubeSats, lo cual antes era algo de agencias espaciales gubernamentales, hoy en día eso abrió la puerta para muchos poder participar, ¿no es cierto?, Y en todo este nuevo panorama, que se basa en décadas de esfuerzo, ¿no?, ¿cómo ves la posible participación de países como Argentina, ¿no?, y de empresas, y de profesionales, y de Estados, o países como Argentina? Bueno, es decir, en primer lugar, ¿no es cierto?, el CONAI, el INVAP, ¿no es cierto?, ya han, son parte de ese mundo, ¿no es cierto?, en el caso del CONAI, el INVAP, la parte que yo conozco, ¿no es cierto?, son las misiones científicas, incluso con que la NASA participa, ¿no es cierto?, así que espero que haya más de eso, porque realmente es, digamos, demuestra la capacidad, ¿no es cierto?, de la Argentina para hacer esos proyectos, y después también está esta parte del New Space, que le dicen, compañías como Satellogic, ¿no es cierto?, que van a estar representadas mañana, que forman parte de esta nueva, ¿no es cierto?, forma de encarar el problema totalmente distinto, ¿no es cierto?, con costos mucho más bajos, y con gran éxito, ¿no es cierto?, es decir, como que hoy en día, nuevamente, estas compañías pueden salir de muchos lugares, no es Estados Unidos, Europa, o Rusia, o China, ¿no es cierto?, así que, para la gente joven, yo creo que estamos viviendo una época excelente de oportunidades, yo, por ejemplo, si fuera joven ahora, tendría otras oportunidades, no tendría que dejar el país, como tuve que hacer en aquella época. Bien, y bueno, para ir terminando, porque tenés una charla, una pregunta, ¿cuál es tu rover favorito? ¿Mi rover favorito? Sí, no sé si tengo uno, porque todos han tenido su importancia, tal vez Curiosity, me parece, porque, porque fue un salto tecnológico tan grande con los anteriores, con el sistema S, y fue el primer aterrizaje suave que le decimos, los anteriores eran aterrizajes más mecánicos, tenían bolsas de aire que rebotaba. Vos desarrollaste ese sistema, ¿no? Yo fui uno de los... ¿Cómo se llama Sky? Sky Crane. Hay un helicóptero en Estados Unidos llamado Sky Crane, que fue desarrollado por el Departamento de Defensa, un helicóptero enorme que lo utilizan para carga, y por eso que le ponen ese nombre, ¿no? Pero, este... ¿Fue un trabajo en equipo, entonces? Fue un trabajo en equipo, ¿no es cierto? La idea original... Sí, 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 fue un trabajo en equipo. La idea original provino de, digamos, los ingenieros mecánicos, ¿no? Porque eran ellos que estaban tratando de resolver el problema de cómo, una vez que el vehículo aterriza, ¿no es cierto? Si uno lo hace con la forma convencional, donde tenés una nave de descenso, una plataforma con patas, que aterriza como Viking, ¿no? Y tenés todo el sistema de propulsión abajo tuyo, ¿no? Entonces hace que el rover te quede muy alto, ¿no? ¿Cómo lo bajás? Es decir, necesitas poner rampas, y si es chiquito, poner rampas no hay ningún problema. Pero estamos hablando de un rover que es el tamaño de un auto pequeño, ¿no es cierto? Que apenas entraría en este... No era fácil la cuestión, ¿no es cierto? Entonces la idea, bueno, ¿qué pasa si el sistema de propulsión está arriba, ¿no es cierto? Y cuando me preguntaron a mí, como ingeniero de control, guiado y control, ¿no es cierto? Me dijeron, Miguel, ¿pensá que se puede controlar este sistema? Yo digo, sí, no hay ningún sistema de control, ¿no es cierto? Y les pedí que pusieran el, lo llaman confluence points, cerca del centro de masa. Sí, hay un par de trucos, ¿no es cierto? Que no son 100% esenciales, pero hizo que sea más fácil de hacer, ¿no es cierto? Y después hubo retoques, digamos, que fueron mi contribución, pero hubo contribución de muchos. Y quienes quieran, hay mucho material en internet para aprender más sobre este tema. Sí, sí, sí. Últimas preguntitas, ¿viajarías a la Luna? ¿En el Starship de SpaceX que estás construyendo? Sí, porque ese va a ser muy cómodo. Puede ser, puede ser, pero las cápsulas de Apolo, yo creo que no podría, honestamente, me parece que me daría un... Más como turista espacial. Más como turista espacial. ¿Novelas favoritas de ciencia ficción o no? No soy de leer mucho ciencia ficción, honestamente, soy raro en ese sentido. No, he leído Asimov en particular, pero me gusta más leer sobre la historia del proyecto Apolo, ¿no es cierto? La historia de la ciencia. La historia de la ciencia, eso me fascina, eso me llame, porque mucho de eso es casi ciencia ficción, en un momento lo era, ¿no es cierto? ¿Te gustaría escribir algo sobre tu experiencia con todas estas misiones? Sí, empiezo y paro, empiezo y paro. ¿Películas favoritas? ¿Películas favoritas? Bueno, en el tema este, Apolo 13, es increíble, la veo siempre. Con Tom Hanks. Con Tom Hanks. ¿El de Marciano? El Marciano también, muy buena, muy buena, porque intentaron hacerla bien, digamos, y como poesía del espacio, The Right Stuff, no sé si te acordás. No, la tenés que ver, es muy, está exagerada por Hollywood, pero está muy bien hecha, y es una de mis preferidas también, The Right Stuff. ¿Cuáles son tus tres hobbies favoritos? ¿Deporte? ¿Arte? Bueno, este, suelo decir, aunque queda mal, que mi trabajo es mi hobby, no me lo número uno, este, porque realmente lo disfruto, ¿no es cierto? y le invierto mucho tiempo, como que me consume todo el tiempo. El otro es la, me gusta mucho escuchar música y tener un buen equipo de audio, ¿no es cierto? Escucho mucho jazz, pero me gusta todo tipo de música, todo tipo de música, y paso, en casa siempre está la música aprendida, y bueno, comer, obviamente, como buen argentino. ¿Qué bandas? Bueno, los clásicos de jazz, ¿no es cierto? Bien, 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 bien. Sí, si no voy a... Sí, sí, de, 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 este, de, 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 Satchmo, las grandes cantantes, este, Duke Ellington, obviamente, Coltrane, todos esos, que, que son clásicos, más que lo moderno. ¿Y te gusta ver también series? Estuviste en The Big Bang Theory. Sí, nos invitaron. Qué divertido. Sí, estuvo muy divertido. Presenciamos una filmación que es muy interesante, porque es muy técnico, ¿no? Uno lo ve ahí todo, pero es todo muy, está muy bien pensado, como es una fórmula que tiene, entre paréntesis, para hacer estas comedias, y después nos invitaron a... ¿Y la ves a la serie? Sí, la veo. ¿Viste que el pobre ingeniero, que tiene más... O sea, el pobre ingeniero, lo verdean bastante los físicos. Sí, sí, sí. Pero está bueno que... La serie esa hizo que los nerds, ¿no? Sí. Sean cool, ¿no? Que en una época no era así, los nerds eran nerds. Hoy en día, ser nerd es cool, y esa serie tuvo mucho que ver con eso. Y es bueno, porque hace que... Antes, nuevamente, ¿no? El que era el tragalibros, ¿no? El que le gustaba estudiar. Sí, es lindo porque... Antes no era... No estaba bien considerado, era como el tragalibros, no era en la sociedad, alguien que se celebraba tanto, lamentablemente. No, es lindo porque Penny es... Interactúa, Penny es el personaje que no sabe de ciencia, y va interactuando, y en realidad se van compartiendo un montón de cosas de los dos mundos. Claro, claro, se necesitan ambos. Te pregunté si viajarías a la Luna, me dijiste que no sabías... A mí me gusta hacer las naves espaciales para... ¿Y a Marte? Aún menos, eso sí, seguro que no. ¿Por falta de tiempo? ¿Por falta de tiempo o por falta de... No, no es lo que a mí me... A mí me apasiona diseñar las máquinas, ¿no es cierto?, que utilizarían ellos para ir a Marte, ¿no es cierto?, pero eso es lo que a mí me apasiona. Por eso es que si es robótico, igual me apasiona, así que no tiene que haber un... Pero es decir, para mí el viaje en sí mismo no es lo que me... me llamaba la atención. Lo que me llamaba la atención era diseñar un aparato que pudiera hacer esas cosas, ¿no es cierto?, que automáticamente se pueda guiar en el espacio, ¿no? Yo tenía lanchas a control remoto y siempre me pareció una cosa rara que uno pudiera guiar algo a distancia, ¿no es cierto? Y utilizando las estrellas, ¿no? Y utilizando las estrellas. Y eso es lo que a mí me interesa, más que sentarme... Nunca pienso estar dentro de una estación espacial, de una nave espacial manejándola, ¿no? ¿Próximos pasos en qué estás trabajando ahora? El trabajo corriente mío, que va a ser la charla de mañana, es Perseverancia. El vehículo Perseverancia está ahora en Marte tomando muestras y encapsulándolas para traerlas a la Tierra. Y estamos trabajando en la misión que las va a traer a la Tierra. Se llama Mars Amplot Return. Que son varias misiones en una, porque tiene varios componentes y realmente es... Es histórico, porque es la primera vez que se te va a traer algo de Marte para la Tierra. Sí, sí, sí. Y para mí, si esa es la última misión, ya me puedo sentir contento y colgar los botines y listo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.